Hola, 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 qué bueno, qué bueno que nos volvemos a ver. Muchas gracias, muchas gracias a todos por venir. Hoy me siento como un estandopero, ¿no? Como un estandopero acá parado, falta la luz esa circular, ¿no? Y la pared acá de ladrillos. Pero bueno, o la cortina roja, claro. Sí, también la cortina roja. Bueno, qué bueno que nos volvemos a ver. Mi nombre es Martín Beiró. Mis 27 años de experiencia en ventas te los traigo aquí en clases cada semana para aprender a vender, para aprender a vender en redes sociales, para aprender a vender en Facebook y muchísimo más. Qué bueno que hoy nos volvemos a encontrar y esta vez para tratar un tema que es muy importante, que muchas veces me preguntan, que trae mucha confusión y que también cuando uno no lo sabe resolver, por ahí hace que se escapen las ventas. Hoy vamos a hablar de el precio de nuestro producto o de nuestro servicio a la hora de ponerlo en Facebook Marketplace, en alguna publicación. ¿Cómo lo pongo? ¿Si lo pongo? ¿Pongo el precio real? ¿No hace falta poner precio? ¿Qué pasa si no pongo el precio? Todo eso lo vamos a ver compactado en unos poquitos minutos. Así que vamos a verlo. ¡Vamos! Bueno, vamos a dividir este video en dos partes. Primero, cómo calcular el precio de nuestro producto o de nuestro servicio. Y después vamos a ver cómo coloco el precio, de qué manera lo debo colocar en Facebook Marketplace. Pero primero, entonces, vamos, ¿cómo calcular el precio de mi producto o mi servicio? Hay cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el precio de nuestro producto o nuestro servicio. Primero, el costo. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí comprar ese producto en el distribuidor, en el mayorista, la persona que me lo fabrica y me lo vende? Pero también el costo de, en el caso que yo fabrique el producto. Tal vez yo compro, supongamos que hago muebles, yo compro la madera, compro el pegamento, compro los clavos. Pero ese no es solamente el costo, sino que a eso también le tengo que involucrar mi conocimiento a la hora de hacerlo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No porque ese mueble me haya costado 100 de madera, 20 de pegamento y 30 de clavos, significa que cuesta 150, sino que también le tengo que involucrar un costo de la mano de obra. Siempre. Lo mismo pasa en el caso de los servicios. Porque uno podría decir, Martín, yo soy peluquero canino. No tengo ningún costo. Muy de vez en cuando se me rompe la maquinita, pero nada más. Pero sí hay costos, en ese caso, en el caso de los servicios, de mano de obra. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Haz una cuentita de cuánto te sale a ti ese producto o ese servicio. Primero. Segundo. Los gastos. Los gastos fijos, directos o indirectos. Pero los gastos que hay para que tú puedas producir ese producto o ese servicio o para que puedas venderlo. ¿Y cuáles son los gastos? Bueno, internet, luz, gas, alquiler. En el caso que tengas algún vendedor, porque si tú no tuvieras el teléfono para poder conectarte a internet, o sea que también necesitas servicio de internet para poder lograr la venta, supongamos, en Facebook Marketplace, entonces no se podría dar tu negocio. Lo que puedes hacer en estos casos es sumar todos los gastos que produce tu negocio y dividirlo en la cantidad de productos que tú vendes al mes. Supongamos que todos mis gastos son de mil pesos y yo vendo 100 productos al mes. Bueno, entonces le voy a promediar 10 pesos por cada producto. Pero es importante que tengas en cuenta los gastos. En el caso que hagas delivery, lo que te gastas en gasolina, en nafta, en ir, en volver, el desgaste de tu automóvil, de tu moto o lo que fuera, hay que tenerlo en cuenta. Número 3. Muy bien. Entonces ya tenemos el costo del producto o del servicio, los gastos involucrados, ahí van sumados. Y ahora eso nos da un precio. Ahora, ¿cómo empezamos a definir el precio al cual lo vamos a vender? Bueno, tenemos que tener en cuenta estos dos puntos. Uno, el valor de mercado. Sobre todo si lo estás vendiendo en Marketplace, es muy importante tener en cuenta el valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? ¿A qué precio lo están vendiendo los otros? ¿A qué precio lo está vendiendo la competencia? No quiere decir que tengas que venderlo al mismo precio si no es el mismo producto. Pero supongamos, si tú estás vendiendo un juguete que es de cierta marca, de cierto modelo y es nuevo, igual que el de la competencia, bueno, ahí sí tendrás que ver de tener un precio muy parecido o, si es posible, más bajo que el de la competencia. Pero si es un producto que fabricas tú, entonces ahí podrás jugar un poco con el precio si tú crees que tu producto verdaderamente es mejor que el de la competencia. Pero en este caso tenemos que analizar el valor de mercado. ¿A qué precio lo están vendiendo otros? ¿A qué precio la gente lo está buscando, lo está comprando? Y tenemos que tenerlo en cuenta para empezar a definir el precio que yo le voy a poner a mi producto. Y vamos al punto final número 4. Es muy, pero muy importante a tener en cuenta. Y este factor es el valor que aporta lo que yo estoy vendiendo. Vamos, hace muy poco yo estaba buscando para mi hija estos soportes que hacen que tengas tu notebook o tu laptop con cierta inclinación y que no tengas que agacharte a la hora de estar en la computadora. Encontré una variedad enorme, desde 4 dólares hasta 20 dólares. Algunos incluían ventilador para refrigerar la computadora, otros eran simplemente impresiones 3D, otros eran de madera de bambú. O sea, había una gran variedad, tanto de calidades, estéticamente de algunos más bonitos que otros y de precios. Entonces, yo tengo que tener en cuenta qué valor aporta mi producto. Si mi producto es algo innovador, algo que verdaderamente es excepcional al resto, entonces le puedo subir un poco más en el precio. Si yo sé que hay muchos mejores que el mío, pero el mío lo que tiene es que está hecho con materiales mucho más económicos, entonces tal vez jugaré antes que por ganarle más, jugaré con un precio económico para vender mucho. De eso se trata el valor que aporta. Debo de calcular hasta qué punto la gente compraría y pagaría por mi producto. Ahora quiero que veamos cómo ponemos el precio cuando hacemos una publicación de Facebook Marketplace. ¿Debemos poner el precio? ¿Es necesario poner el precio? ¿Podemos trabajar sin el precio? Vamos a verlo ya. Te voy a decir 4 puntos sobre colocar el precio en Facebook Marketplace. El punto número 1 es muy sencillo, es muy claro y creo que de todos es el más importante. Siempre debes colocar el precio. Siempre debes colocar el precio. Punto número 2. A la hora de colocar el precio de tu producto o de tu servicio, es muy importante que tengas en cuenta el valor de mercado. No le pongas el precio conforme a lo compraste, porque si a ti te salió 100, pero en el mercado lo están vendiendo en 90, no se lo vas a vender a nadie. A no ser que le agregues un plus, que le agregues envío gratis, que le agregues algún regalo extra. Pero si tú quieres vender algo que esté muy alejado del valor de mercado en Facebook Marketplace, va a ser muy difícil que lo logres vender. ¿Por qué? Porque justamente la palabra lo dice, o la frase lo dice. Es un valor de mercado. Dentro de ese mercado, tú estás queriendo vender. Otra cosa es que tú te vayas de ese mercado y lo vendas más caro en otro lado. Pero dentro de Marketplace, dentro de ese mercado, la gente ya está viendo los precios que hay. Por eso es muy importante que te muevas, que tu precio se mueva dentro del valor de mercado. Número 3. En el número 3 te voy a dar dos trucos con los que puedes jugar con el precio. Uno es lo que yo le llamo precio carnada. Supongamos que el producto en todos lados vale 100, 110, 100, 99. Bueno, vamos a usar un precio carnada, supongamos de 90. Sí, más barato que el resto. ¿Por qué le llamo precio carnada? Porque este precio va a servir como una carnada para que la gente llegue a nosotros. Cuando la gente llega a nosotros, entonces allí le vamos agregando cosas. Vale 90 más el envío que te sale 20 pesos. De esta manera, en realidad estaremos cobrando 110. Estaremos dentro del valor de mercado, pero ese precio de 90 nos sirve de carnada. El otro truco es usar precios mayoristas. De igual manera, si todo mundo está vendiendo en 100, 110, 105, 99 ese producto, tal vez tú lo puedes poner en 85. Cuando la gente te contacte, le vas a decir que ese precio es mayorista. Si compra más de 10 unidades o más de 5 unidades, pero en el caso que quiera solo uno, le va a costar, supongamos 105 o 100 dentro del valor de mercado. Esto es importante respetarlo. Si la persona te dice, bueno, quiero 10 unidades, es importante que respetes ese valor mayorista. Así que cálculalo bien para que puedas aún vender mayorista. Y no creas que por vender más barato estás perdiendo dinero, porque tal vez le vas a ganar mucho menos, pero vas a vender de una sola vez 10 unidades o 5 unidades el paquete que tú quieras armar para que se logre ese precio mayorista. Y vamos al consejo número 4. El consejo número 4 es muy sencillo de entender. Pon precios que sean sinceros. Por ejemplo, si el producto vale 100, no pongas 50 para que cuando el cliente te llame y se desilusione, le digas no, vale 100, pero allí dice 50. Ah, es que es vieja la publicación. No hagas ese tipo de cosas porque aún cuando a la persona tal vez le convenga el precio, se va a desilusionar y no te va a comprar solo por el hecho de la desilusión, del mal trago o el sentirse engañado. Por eso es muy importante que tus precios sean sinceros, aún en el caso de usar estos trucos, como te digo, que sean precios sinceros. Muy bien, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Gracias por llegar hasta aquí. Dale like a este video, es completamente gratis y a mí me ayuda mucho. Si me dejas un comentario, también me ayuda mucho que me dejes un comentario porque el algoritmo se activa. Déjame un comentario desde donde me estás viendo. Déjame un comentario de qué te pareció este video. Déjame un comentario de otras dudas que tengas acerca de vender tu Facebook, el precio de vender en redes sociales. Y no se te olvide suscribirte a este canal. Suscribirte a este canal y darle click a esa campana que ves ahí. Acá, que ves acá. A esa campana que ves ahí para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Martín Beiro y como te digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Te deseo muchas, pero muchas, buenas noches. Chau.